Estamos en el aire desde mi casa, estoy lavando los patos, acabamos de llegar del Ironman de Mallorca Bueno, algo muy rápido porque es muy tarde, son las 12 de la noche y ya me tengo que ir a dormir que mañana tengo muchísimo trabajo Finalmente hemos conseguido terminar la prueba de Ironman de Mallorca Fue un reto muy difícil y un planteamiento complicado ya que por temas de trabajo Era muy complicado entrenar, el tiempo se fue encima, llegó la fecha y decidí tirar para adelante porque bueno, básicamente porque creía que era posible terminarlo aunque no me hubiera preparado ninguna de las 3 pruebas que comportan un triatlón de larga distancia Natación... cero Bicicleta sí, la bici ya sabéis, el año pasado hice un reto Barcelona-Roma en bicicleta que eran 200km diarios y lo logré, la bici se me da bien, me siento muy cómodo en bicicleta y bueno, pues ahí creía que lo podría dar y de hecho es de las pruebas que me costó más, ¿no? sorprendentemente por el tiempo, porque nunca he llevado yo un crono detrás que tenga que terminar una prueba en un cierto tiempo entonces bueno, tuve que darle mucha caña por mi nivel físico evidentemente y por la bicicleta que llevaba también, era un hándicap y luego el correr ya había hecho una maratón, pero con 5 horas y pasándolo muy mal a mí el correr no se me da del todo bien, porque bueno, tengo un... soy un tío por grandote, peso y claro, el correr 42km, pues eso se nota la estrategia era perder peso, era entrenar todas las disciplinas pero bueno, no pudo ser porque ya sabéis, si tenéis alguna empresa o queréis montar algún proyecto pues os absorberá gran parte del tiempo quiero y voy a colgar un vídeo de cada disciplina, cómo fue, todos los hándicaps que me encontré y las cosas que sucedieron, ¿no? que hay anécdotas para todo en cada disciplina fueron 15 horas 41 minutos sin parar entonces, bueno, hay muchas cosas que contar ya os lo contaré, lo que está claro es que se terminó, que estoy bien que ya tengo unas piernas perfectas he estado dos días así físicamente complicados, ¿no? porque quieras que no se nota, se nota físicamente lo notas y dos días pues bastante, bueno, chafadote, ¿no? que te cuesta, sobre todo, me he hecho un par de llagas en los pies porque llovió y el agua, pues, pasa factura y nada, vamos a ver qué... vamos a ver qué os parece primero que haya terminado el Ironman y segundo, estos tres vídeos que voy a intentar hacer mañana pasado y el otro, estos tres días colgar los tres vídeos de cada disciplina explicando exactamente, pues, las sensaciones y todo lo que sucedió en el Ironman que fue una auténtica locura hasta el último minuto fue una locura ¿Recomiendo hacer un Ironman? no recomiendo a nadie hacer un Ironman sin entrenar eso, desde luego, es una locura no es una buena idea hacer ningún tipo de prueba deportiva y menos de extrema como esta sin estar preparado a no ser que uno se conozca muy bien que ese es mi caso físicamente me conozco muy bien sé de dónde puedo llegar aparte, aunque se necesiten cojones y tener una cabeza muy dura para calcular y para saber dónde estamos en cada momento se necesita una condición física eso es elemental y esa condición física, por suerte la tengo desde siempre porque siempre he hecho deporte siempre he entrenado me gusta muchísimo pasa que los últimos meses han sido un poco complicados no sé, cualquiera que quiera hacer un Ironman y necesite consejos del momento de la prueba se los puedo dar de los entrenos pues evidentemente no soy nadie para dar consejos porque pues no no he podido entrenar demasiado y tampoco tenía un planning hecho y la verdad que no lo he seguido no lo he seguido es así es la realidad pero bueno nos vemos mañana os cuento qué tal el swim cómo fue todas las cosas que pasaron ni tengo vídeos por ahí grabados que estos días he ido mirando ya y clasificando para poder hacer estos vídeos me voy a dormir que mañana por la mañana tengo que ir a Sportism a devolver el neopreno sin que el fumorro muy bien y y en el